Cada año el Consejo Internacional de Museos organiza el Día Internacional de los Museos, un momento excepcional que permite recordar el rol de estos espacios culturales como guardianes de la historia. La importancia de ese día es significar el papel de los museos, es decir, que el museo es producto de las investigaciones, la creatividad de los pueblos, la estética de las comunidades, recoge todo eso, entonces es un día para reflexionar del papel que juegan los museos.